¡Hola niños de transición! El día de hoy vamos a ver la letra T. ¿Cómo es el trazo de la T mayúscula? Bajamos una línea de arriba hacia abajo, luego realizamos un palito, una línea, de izquierda a derecha. Y la minúscula siempre la realizamos de arriba hacia abajo, y hacemos la otra línea, no en la mitad, sino un poquitico más arriba, de izquierda a derecha, letra T mayúscula y minúscula. ¿Cuáles son sus sílabas? TA, TE, TI, TO y TU. Que con la T tú puedes escribir TOMATE, TETERO, TIN. En la página 41 vamos a realizar la T, vamos a colorearla de azul, vamos a escribir TORTUGA, vamos a realizar el trazo de la letra T mayúscula y T minúscula en cada puntico, y luego vamos a escribir las hilas. TA, TE, TI, TO, TU. Van a escribir el nombre a los siguientes dibujos, como TETERO, TAPA, TORTUGA, TÍTERE, TULIPÁN. Van a escuchar con atención al dictado de palabras con la letra T. TULA, TORTUGA, TOMATE, TINTO, TELA, TAPETE, TINA, TÉ, TIRANTA, TIZA. Y luego van a colorear los tomates con la letra T, que es la T mayúscula, T minúscula, mayúscula, y las van buscando, aquí te estoy guiando de dónde están ubicadas y cuentas cuántas encontraron. ¿Listo? Listo, mis amores, muchísimas gracias, y no se te olvide seguir practicando algo de lectura con la letra T. Gracias por ver el video.